Hola, mi nombre es Henry Quintero, soy optómetra y propietario de Clínicas Ópticas Panamá. Nosotros nos especializamos en el cuidado visual primario de adultos y niños, en temas de estrabismo, terapia visual y confesión de lentes con tecnología digital. Maciel es una paciente que ya vemos hace unos años y a ella le trabajamos lentes de alta gama que tienen un rendimiento muy importante para el trabajo que ella realiza. Tenemos un multifocal o un lente para cada paciente. Si te duele la cabeza, te arden los ojos, se te ponen los ojos muy rojos, te tienes que alejar o acercar mucho el texto o simple y sencillamente no estás viendo bien, es hora de que acudas a un examen visual completo. Te esperamos, somos Clínicas Ópticas Panamá. Recuerden, tenemos cuatro sucursales a su disposición en Metromall, Albrunmall, San Fernando y David Chiriquí.